Estas son las noticias correspondientes del día en Estados Unidos. Una nueva oleada de ucranianos en la frontera de Estados Unidos. Más de 2.000 ucranianos se dirigieron a la frontera de Estados Unidos desde México en los últimos 10 días, hundiéndose a migrantes desesperados de todo el mundo en lo que las autoridades esperan, que se convierta en un gran aumento en la frontera a medida que levanten las restricciones por la pandemia y las continuas consecuencias. Las llegadas repentinas a Tijuana presentan un desafío inmediato para los funcionarios de Estados Unidos, que ya se están preparando para una avalancha de migración no autorizada de países como Honduras y Haití, cuando Estados Unidos flexibilice sus reglas fronterizas de emergencia por el COVID-19 en los próximos meses. Estados Unidos también debe encontrar una manera de acomodar a miles de personas que huyen de una invasión rusa asesina al lado del mundo. Estaban entre 15 familias ucranianas sentadas en sillas plegables en una fría noche de primavera esta semana, junto a una cerca de alambre enrollado que separaba a México de Estados Unidos. A la mayoría le tomó tres días llegar al frente de la línea, desde la cual los funcionarios estadounidenses llamaban a los ucranianos para poder entrevistarles y brindarles ayuda. Después de huir desgarradamente de su tierra natal, Ucrania, y largos viajes en avión para llegar a México, pronto se dieron cuenta del que paso a América no era automático, y comenzaron a acumularse un montón de personas en la frontera y por ende un retraso y mucha confusión. Para evitar una crisis humanitaria, decenas de voluntarios de habla rusa, organizaciones religiosas y grupos privados se apresuraron a organizar alimentos, refugios y apoyo médico para estas personas, y por supuesto logístico, en ambos lados de la frontera. Por otra parte, los legisladores de California están promoviendo un paquete de proyectos de ley, incluido uno inspirado en la controvertida prohibición del aborto en Texas. A pesar de sus estrictas leyes sobre armas, California no se libra de dolores de la violencia armada. En 2022, el estado ya experimentó 13 tiroteos masivos definidos como un solo evento en el que al menos 4 personas recibieron disparos.